¿Susiste eso, señor Anderson? Es el sonido de inevitabilidad. Es el sonido de tu muerte. Adiós, señor Anderson. Mi nombre... es Neil. Señor Anderson, Mr. Anderson, este es el sonido de lo inevitable. Se está por morir y el otro le dice, no, no soy Mr. Anderson, soy Neil. Porque me puse a rastrear y vi música latina. No, es una ficha de chatarra. ¿Tiene que ver con eso? Primero llegué a un disco de un español, después música caribeña. Y digo, no lo veo por acá. No lo veo por acá hasta que llegue a Matrix. Es esa parte. Bien. Además, la idea era eso. Desde siempre, desde que se pensó el sonido de lo inevitable, estaba esa parte de Matrix. Ajá. Era como a ella, cuando le pone la cabeza en la vía y le dice, ¿sabes lo que es esto? Mi sonido de lo inevitable. ¿Y a qué se aplica en un álbum, en un disco, como el nuevo disco de Dios los cría, que tiene muchas canciones que hablan de amor? O sea, ¿cuál sería, es difícil de preguntar, cuál sería el sonido de lo inevitable? Pero, porque no lo veo muy relacionado con Matrix. ¿Algunas canciones, la de QVI, por ejemplo, no? No, pero igualmente no. ¿O fue un disparador? Fue un disparador, básicamente, por algo que, sobre todo, esas cosas que pasan, porque tienen que pasar, que uno piensa que lo inevitable es como una cuestión trágica y lo inevitable es algo que no se puede evitar de cualquier punto. Y, en cierta manera, lo que pasó con este álbum era escuchar un sonido que, para nosotros, iba a crear un efecto que iba a ser inevitable. Lo más difícil de todo esto, creo que cuando uno logra una obra que habla por sí mismo, no tiene que defenderla. Claro. Y es la primera vez que nos pasaba. O sea... ¿Con este disco? No, que nos pasaba a lo largo de nuestra carrera. Ajá. O sea, cuando uno escucha algo y que dice esto... Se define solo por sí mismo. Se define por sí mismo. Ese es el sonido de lo inevitable. Y que, básicamente, nosotros esa frase la jugábamos siempre. ¿Desde cuándo jugaban con esa frase? Hace mucho tiempo. Claro. Pero en este momento cerró todo por ese lado. Pero por el hecho de eso, que era verdaderamente un sonido que podía causar un efecto que fue inevitable. Y... Así como también es inevitable que el CD cada vez más está desapareciendo y que la música es gratis. Justo hoy hablábamos fuera de aire de los de Marco Electronic Project y cuando vinieron acá al programa, hace un mes más o menos, hablaban de una nota que habían leído, un reportaje a David Bowie en el año 90, donde el tipo decía algo así como que en el futuro la música iba a ser como abrir la canilla y que saliera agua gratis, digamos. Y llegamos a ese momento, ¿no? Inevitablemente estamos ahí. Yo creo que vuelve a ser lo que fue en su comienzo, que eso me parece lo más interesante de lo que pasa hoy a nivel del proceso de lo que pasa con la música. La música hasta que se pudo grabar era un estado que era único porque pertenecía a un solo momento. Vos ibas a un concierto y pasaba lo que pasaba en ese momento. Y te quedabas con eso y después volvías a ver otro concierto y no era lo mismo. Entonces existía como una dinámica y algo que pertenecía mucho al espíritu del que lo ejecutaba en el momento que lo ejecutaba. Desde Beethoven hacia adelante. Una vez que se pudo grabar fue meter un genio dentro de una... Dentro de una lámpara. Exactamente. Y ahí quedó. Y hoy en la posibilidad de los multiformatos que ofrece y el hecho de que la música ande por el aire sin que fuera... O sea, de ninguna manera se pueda agarrar porque en cierta manera el análisis que creo que es lo más importante es que sin querer la industria se auto... Se puso su propia trampa. En el momento de digitalizarlo y de sacarlo del formato molecular y pasarlo al beat, lo hizo aire otra vez. Entonces puede... Hoy es lo que pasa, es lo más interesante, es que la música se puede aplicar en un montón de formatos que antes era imposible. Antes era un vinilo o era eso que hablábamos hoy. Un cassette. ¿Cómo reproducimos ese cassette? Hoy es complicado. Claro. O sea, me encantaría escucharlo. ¿Y dónde lo escucho? Y hoy ya es hasta difícil hasta reproducir en un CD porque ya te das cuenta que va hacia un futuro que en cualquier momento ya ni los autos vienes con CD. Y las notebooks ya no tienen CD, las notebooks. O sea, en cinco años o cuatro años va a volver a ser eso aire, o sea, aire establecidamente. Y la posibilidad del multiformato, que vos lo escuches en una aplicación, que lo escuches en tu notebook, que lo pongas en un pen, que lo lleves de la forma que vos quieras llevarlo. Y hasta creo que ni siquiera va a ser necesario tenerlo. Bueno, la aplicación de Dios los cría, repetimos, en diosloscria.com se la pueden bajar. O sea, en tu aparato te ocupa nada más que el espacio de la aplicación. No tenés los megas de los MP3, digamos. Solo conectás a internet y lo reproducís. Y ya lo reproducís. Y así como el video también. Y también pasa eso que hoy, por ejemplo, la fuente más importante de escuchar música es YouTube. Sí. Porque vos no necesitas tener mil millones de discos. No, no, no. Hoy vas y entras y decís, ¿qué tengo que van a escuchar hoy? No sé, quiero escuchar lo que decías vos, el primer disco de David Bowie. Poné. No te lo vas a tener almacenado. Sí. Vas, lo pones, lo disfrutás y seguís. Creo que el mundo propone eso. ¿Cómo escuchás vos música hoy? Generalmente me resumo... Si estoy trabajando, escucho por YouTube. Y si no resumo por ahí en un... Si estoy en el coche... Yo escucho música o trabajando o en el coche. O básicamente dentro del estudio si estoy haciendo cosas. Pero si no, la mayoría es cuando estás en traslación. Es lo mismo que creo que hoy pasa con las radios y todo lo demás. La mayoría de la gente, o en sus momentos de ocio muy íntimos, o si no está en traslación, está en un coche. Más en ciudades como esta, que está dos horas arriba de un coche. Tu compañía es la radio. Y en eso está pasando. Pero yo no sé si alguno tiene una radio en su casa. Yo por lo menos no. Ya cada vez menos. Viste, bueno, pero empiezan a pasar esas transformaciones. Vamos a escuchar la canción El sonido de lo inevitable, que titula el nuevo álbum de Dios los Crías, que ayer lo presentaron como anticipo para los fans, en un showcase, en el Roxy de Niceto. Y el 23 de noviembre lo presentarán en GAP de Mar del Plata. Y el 27 de noviembre estarán aquí en el Teatro Vortrix de Buenos Aires. Seguimos con Pato Dualde, cantante, compositor e ideólogo de Dios los Crías. Esto es Radio León.